Mucha alegría de poder haber llegado por primera vez a este pueblo de Chile y la verdad que conocí desde el trabajo de mucho tiempo de Francisco de sembrar, de difundir la palla de acá en Chile, al poeta, al canto de lo divino y ese gran compromiso que tenía Francisco con el pueblo del Rincón. Pero es un encuentro que en su historia le ha dado posibilidad a muchos payadores jóvenes, a muchos payadores emergentes, a las mujeres payadoras también. Este escenario es el que a mí me vio crecer, yo me subí acá desde muy chiquitita, tengo 20 años, empecé cantando a los 5 y siempre bajo el alero de la enseñanza de Pancho de Torgas. Ah, yo lo encuentro maravilloso. De hecho es un orgullo para nuestra comuna que se realiza acá y que el creador haya sido una persona tan querida por todos nosotros y que lamentablemente no está con nosotros, pero su legado aquí está, aquí está, siempre. Para nosotros como Corporación Cultural ha sido un honor poder un año más poder apoyar este encuentro de payadores Francisco Estorga Redondo, el año pasado fue en formato documental que está en nuestro canal de YouTube y esta vez volvemos a la presencialidad con más de 20 payadores, cantores a lo humano y a lo divino, actores, poetas y una gran cantidad de Chile y Argentina que nos han venido a acompañar en este hermoso encuentro. Uno de los compromisos de esta gestión, de esta Corporación Cultural, de su presidente y alcalde de la Comuna Santiago Garte ha sido el poder potencial a distintas manifestaciones artísticas y culturales de la comuna y parte de ese compromiso es el apoyo a este encuentro que lo seguiremos haciendo los años venidos. Estoy muy contenta, llena de buena energía, porque tuvimos en el escenario a grandes poetas populares, Payadores, tuvimos a la familia Madariaga completa, tuvimos a Sergio Vera, cantores de acá de la región, Elías, Juanito Molina, bueno, una infinidad de poetas populares de distintos lugares de Chile y también quiero agradecer la gran convocatoria que tuvo en este momento el encuentro de Payadores del Rincón y especialmente por la difusión que hizo la Corporación Cultural de Mostazal, la Señal 7 TV, la Radio Comunitaria de Codegua, el apoyo de Gamobi, del negocio de Don Nelson, bueno, de toda la comunidad que en conjunto con la Corporación Cultural de Mostazal y con mi familia ha sacado adelante este evento, este encuentro de Payadores que ya lleva 31 años y que se hace en homenaje a mi esposo Francisco Astorga Redondo. Fondo de la Tierra